de la interpretación de lo que yo veía desde el principio, una Margarita nerviosa, no quiero decirlo, pero hasta forzada a buscar la candidatura primero y después la presidencia decide dar el anuncio en un programa de televisión y bueno, hasta ella fue víctima de los memes, como decía Daniel. Este debate nos sirvió más para el entretenimiento y el circo que para escuchar realmente propuestas, lamentablemente. Bueno, mucho habla el lenguaje corporal, lo quiero entender, para eso eran estos nuevos formatos, ¿no? ¿Hubo alguien desde tu perspectiva Giovanni que logró desarrollarse en este escenario, en ese espacio? Vemos algunos que todavía muy rígidos, ¿no? Mira, de entrada, para mí me parece también un show, todo fue mediático, ¿con qué sí me quedo del formato? Con el intento de hacer participar a la ciudadanía, el empoderamiento de la ciudadanía, que no se había tenido nunca en la historia de este país. Hace falta, por supuesto, otros sectores, permear la participación de la mujer, también la candidatura ciudadana. En este tipo de sistemas, en lo personal, yo no estoy de acuerdo en este tipo de elecciones, ahorita me va a debatir mi amigo politólogo, porque quizá es la única forma que tenemos para hacer una elección democrática y tranquila, hay quien lo plantea así. En lo personal, a mí me parece que siguen siendo los mismos de siempre, con las mismas propuestas de siempre, y no hay nada de fondo. O sea, lo que vimos ayer fue show mediático. El lenguaje corporal, bueno, ¿qué veíamos? Veíamos una Naya bravucón, que se le paraba a Andrés Manuel, tratándolo de provocar, para ver si con esto trataba de remontar lo que marcan las encuestas. Veíamos un Andrés Manuel, de repente, agachado, enojado. Veíamos también a un bronco, pues sonriendo, divirtiéndose, ¿no? El que estaba feliz. Veíamos también a un MIT como tratado de concentrarse como el niño aplicado de la clase, ¿no? Como decir, esto a mí me va a ayudar, no le va a alcanzar. Mucho ruido, pocas propuestas. En lo que yo te puedo decir, en el análisis de contenido que alcancé, o que alcanzamos a medio hacer, de las propuestas hubo en promedio cinco a seis propuestas por cada uno de los candidatos, tanto de Andrés Manuel López Obrador, Anaya, MIT y el bronco. Seis propuestas en promedio. Descalificaciones. Ahí en descalificaciones sí ganaron. Ganó Anaya diez descalificaciones, ganó el bronco diez descalificaciones, Andrés Manuel López Obrador cinco o seis descalificaciones, MIT cinco o seis calificaciones, igual que Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo comentaba yo por la mañana, ¿realmente quién ganó el debate? Yo creo que nadie. Más bien perdimos todos como ciudadanos, porque nos damos cuenta que no tenemos una sola propuesta seria. Regresamos a los cómos de Daniel. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Es la gran incógnita, ¿no? ¿Cómo? No hubo una propuesta clara del cómo. Hubo intentos de propuestas, seis en promedio, de cada uno de los candidatos. Pero yo creo que el ciudadano común se quedó con esa sensación de dime algo para que yo pueda definir mi voto el próximo premio. Eso mismo que expone Giovanni, Daniel, Lili, la falta quizá de una variante que podía diferenciar del primer debate con el segundo. No sé si habrán logrado el objetivo en el tercero, allá en Yucatán. Pero yo preguntaría a todos ustedes. La gente que lo vio y lo escuchó, no sé si fue mucha o poca. Se interpuso por ahí el fútbol. Aquellos decepcionados o aquellos que se fueron a celebrar seguramente no lograron observarlo. Pero sí se pudo haber marcado algo, Daniel. Yo no veo mal. Yo no me peleó con los instrumentos. Yo no creo que sea mal que, por ejemplo, en el caso concreto de los actores, los partidos, tengan una, que además es la parte más explicable de que estén en medios, ¿no? Los actores me refiero desde el punto de vista de las plataformas electorales. Yo no veo mal que los candidatos, por ejemplo, a las tres grandes coaliciones se posicionen desde el punto de vista de propaganda, de este ejercicio que llamamos comunicación política, o sea, la parte donde se comunican los tres vasos, que son los actores, los medios y luego sus públicos. Está bien. Lo que está mal es de que los diversos públicos, por razones diferentes, no hay tiempo para hacerlo aquí, pero no se comuniquen con... las plataformas electorales, o sea, eso que llamamos... Están ahí, nada más hay que ponerle INE.MX donde dice dónde está la ideología, si es que hay alguna que preguntar. Aquí es cierto que ellos de que cuando teníamos la respuesta nos cambiaron las preguntas. Entonces, ¿dónde está el programa? Hay programa, lo tienen, tienen ideología, tienen línea política. Eso es lo que creo que yo veo que está mal, que las diversas dispersiones que hay de los ciudadanos no nos asomemos, y por eso, en parte, están creciendo también los posicionamientos de esos votantes que llamamos el voto útil, que se está construyendo, porque cuando nos... los que nos dedicamos a destruir las elecciones que nos dicen, siempre ocurre lo mismo. Se abre la elección y al final se va cerrando. O sea, en el 12, Peña le llevaba 23 puntos en el delantero con 23 puntos. Se fue cerrando hasta que le ganó con 6.5, que no es poquito, son millones de votos. Y ahora está pasando lo mismo. O sea, le va ganando con 20, 21, lo que tú quieras, pero se está cerrando. Eso ocurre en todas las formas de democracia modernas. Cuando se van cerrando las elecciones, tenemos ese fenómeno. Y luego tenemos la otra parte donde, por cierto, también deberíamos distinguir o ellos hacerlo, que ayer, por ejemplo, en el tema de las propuestas, que es un asunto bastante útil, yo diría, porque sí se pueden rescatar algunas ideas al título de propuesta de cada uno de los tres, sobre todo, y después la sal y la pimienta, que siempre es útil que le ponga el bronco, ¿no? Siempre se necesita. Pero yo diría que esas propuestas, el problema no fueron que no fueran anunciadas, porque sí estuvieron, estuvieron presentes. El problema fue que no se presentaron de manera organizada, articulada, en otras palabras, conexa. Y entonces, no podemos establecer con el público, ¿qué vas a hacer? Ya no digamos cómo, sino cuáles son tus planteamientos del A, B y C. Punto. Vamos a las propuestas. Después de esta pausa, la primera de esta mesa de análisis, programa especial que estamos transmitiendo a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, quise desahogar al señor politólogo para que nos dé tiempo en el segundo, si no, me voy a tapar. Pero sí, conozcamos, pues, de los temas que, al final de cuentas, creo que es en lo que quedaron muchos a deber. Los temas que era el motivo de ese segundo debate presidencial, relacionado al comercio exterior, la inversión, seguridad fronteriza, el combate al crimen transnacional, así como el derecho a los migrantes. Acompáñenos, es breve. La pausa y regresamos con ustedes en este espacio de los medios públicos y regresamos con ustedes en este espacio. Por primera vez, como al final de la noche el sol sale otra vez. Como ves, ya somos mucho más que tres. Vota PRD. ¿Por qué es tan importante votar por José Antonio Mil? Porque los mexicanos merecemos y queremos un México mejor. Conoce exactamente sus necesidades y sus soluciones. La situación del país merece un presidente íntegro. Es una persona inteligente, con experiencia, responsable. Mi padre siempre me ha dicho, el valor de una persona es la palabra. Y José Antonio Mil lo tiene, al igual que nosotros. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Investigaré a fondo cada centavo gastado por la administración de Graco Ramírez. Presentaré ante ustedes y a las instancias correspondientes los resultados de estas auditorías. No habrá venganza, pero sí habrá justicia. ¡No habrá venganza! ¡No habrá venganza! ¡No habrá justicia! Cuando los medios públicos están al servicio de la sociedad, se puede hablar de pluralidad. Sintoniza la Radio de Morelos. Un espacio abierto para todas las expresiones y todas las voces, donde la música, la información, la cultura y el arte ayudan a la construcción de una comunidad en armonía. La Radio de Morelos, 102.9 FM. Gracias por seguir con nosotros en esta mesa de análisis sobre el segundo debate de los candidatos a la presidencia de la República el día después. Y hoy agradezco que nos acompañen en esta disertación de lo ocurrido a Liliana Zámano, a Daniel Martínez Castellanos, a Giovanni Barrios y a Daniel Adame Osorio. Ya están debatiendo aquí en el corte y demás, que es precisamente uno de los propósitos. Y gracias a todos quienes nos acompañan a través de las redes sociales, la transmisión también en el Facebook Live. Bueno, entonces quedamos que... ¿Cuáles eran las variantes del primer debate? Que pudieran ser pocas. Finalmente creo que no se logran acomodar los candidatos, aprovechar todo este espacio. No han logrado aprovechar. Bueno, ayer lo dejaron, creo, ver ya la ausencia de la candidata, la independiente. El tiempo no se los abonó tampoco, pero creo que finalmente siguen, decían en el corte, con su misma estrategia, ¿no, Daniel? Y tú le respondías al tocayo. Sí, oye, es que no nos va a salir tan bien como en el corte. A ver, por favor, a ver. Bueno, decíamos, mira, lo que vimos realmente son chipotes, ¿no? O sea, no es una propuesta, es una ocurrencia, ¿no? O sea, este, ¿cómo combatir, bueno, cómo resolver la política exterior? ¿Combatirnos la corrupción? No, espérate. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, este, comentaba yo la centralidad que tomó, desgraciadamente, en el debate, a lo mejor por cuestiones geográficas, porque fue en Tijuana, este, la figura de Donald Trump, cuando hoy mismo México está anunciando sanciones contra Venezuela, ¿no? Así es. Que, pues, obviamente, también eso es otro frente, hacia América Latina, ¿qué vamos a hacer? Hacia Europa, hacia la cuenca del Pacífico, en fin, ¿no? O sea, se nos olvidó todo el mundo por, este, pelearnos otra vez con Donald Trump, ¿no? Por decir, este, con el perdón, pero un tipo que difícilmente entra en razón él mismo, decir, voy a hacer entrar en razón a Donald Trump, no me parece que un diálogo de locos sea lo que necesita la política exterior mexicana, ¿no? Y, este, bueno, y al asunto este, es que esa estrategia, ¿por qué cambiarla? Pues, porque has perdido hace 12 años, hace 6 años, pues ya tendrías que cambiar esa estrategia, ¿no? Y, además, porque creo yo que los electores mexicanos nos merecemos más, ¿no? O sea, no es nada más, este, la cachucha y el balón. Sí. Perdón, no sé por qué dije balón, no sé en quién estaba yo pensando, ¿no? Pero, este, no es nada más la cachucha y el balón, también es, ok, ¿y cómo vamos a resolver esto, no? Creo que, y se está viendo, por ejemplo, los empresarios están haciendo exigencias muy serias en torno a, este, a los cómos, ¿no? Este, los grupos sociales, este, este tipo de mesas. Y, además, en temas tan importantes como es el comercio exterior, la seguridad y el derecho de los migrantes, Lili, vemos en la frontera, yo creo que nadie, corríjanme, si alguno de los candidatos citó, por ejemplo, ¿qué van a hacer con los haitianos que se mantienen ahí, no? Y todos los que vienen de Centro y Sudamérica y que al no pasar ante estas medidas ya extremas de Estados Unidos, pues, estacionan en México y ya muchos ya están haciendo su vida aquí. Sin duda, y hablando justamente de esto que cuestionabas al inicio de esta ronda, de qué cambió en el primer y segundo debate, pues, yo sí consideraría, consideraría que hubo más orden en el primer debate para las preguntas, hubo más mesura. Y, bueno, hablando de los cambios, vimos a un López Obrador que al menos se animó a hablar un poco más, el puntero en las encuestas finalmente se quitó un poco el peso de solamente esquivar los golpes y lo vimos más participativo. Ninguna de las participaciones logró convencer, al menos no a los de esta mesa, por lo que hemos escuchado también en la primera ronda, pero la realidad es que sí existen más necesidades más allá de la frontera norte. No podemos conformarnos con lo que va a hacer o no Trump, porque al final ya nos demostró que él hace lo que quiere, ¿no? No le importan los acuerdos internacionales, no está dispuesto a respetarlos, él hace su voluntad. Difícilmente un presidente, quien sea de los que estuvieron anoche en el debate, lo va a hacer entrar en razón. Sin menospreciar a nadie, yo dudo que alguno de los cuatro caballeros que estuvieron ayer pueda hacerlo entrar en razón o hacerlo cambiar de su forma de actuar. Sí, México es mucho más en política exterior, dijeron Venezuela, dijeron Haití, y nosotros mismos hemos aprendido a convivir con nuestros hermanos de Sudamérica y no podemos exigir respeto cuando no lo damos, ¿no? Empezando por la congruencia. Y esa es la congruencia justamente la que faltó en el formato en general. Es decir, si vimos lo que se nos escapó en el primer formato del debate, se debió prever la forma en la cual los candidatos, en la estructuración de las preguntas que, por cierto, fallaron un poco, de repente dudaban los moderadores en hacer el planteamiento, las personas del público de igual manera dudaban, se entiende que no son profesionales, pero al final de cuentas no se corrigió mucho del vicio e incluso se acentuaron los vicios que se mostraron en el primer debate desde mi punto de vista, sobre todo en la evasiva de los candidatos en temas tan importantes que los mexicanos esperábamos justamente respuestas más concretas y sobre todo los cómos. Las propuestas muy al aire, muy generales, los que se consideran como propuestas, otras eran como reacción a lo que decía el adversario, pero, Giovanni, temas tan sensibles como es el crimen organizado que finalmente se ha instalado en esta frontera desde la trata de personas, migrantes, explotación sexual, todo lo que pueda derivar una frontera. Eso tampoco se logró escuchar o ver que alguien entrara de fondo en algo que sí les toca a esta cancha, ¿no? Sí, es correcto. El tema de las propuestas, a propósito de lo que decía Daniel, sí hubo algunas propuestas, Daniel, y sobre todo también la destacó la prensa internacional. En Sudamérica, por ejemplo, se habló de lo que proponía Andrés Manuel López Obrador, de hacer algún tipo de alianza, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, esto lo destaca la prensa en Sudamérica. También por ahí José Antonio Meade propuso fortalecer el sur del país, ¿no? Hacer una política para fortalecer toda la migración, o más bien hacer una barrera de contención a la migración que estaba llegando de Sudamérica. Es decir, sí hubo algunas cosas que se rescatan, pero en el tema que me dices, Memo, igual sí capotearon el tema e incluso hubo mentiras, ¿no? Decía el Bronco, ¿no? Que solamente en el estado que él gobernó hubo operativos contra la trata de personas. Esto evidentemente también fue desmentido por organizaciones, no es cierto, ha habido operativos en muchas partes del país, no solamente en el estado que él gobierna, y la mentira prevaleció. Pero también faltó la propuesta, ¿qué se va a hacer en la frontera con Estados Unidos con el crimen? Por ahí medio al aire tocaban el tema de todas las armas, lo hacían allá, las armas que ingresan al país, y todo lo que se vende de manera legal en Estados Unidos ingresa de manera ilegal a México. También no tenemos una política en ese sentido. También José Antonio Meade hablaba del tema, ¿no? No hay una certificación en la frontera de lo que está ingresando. Hay cosas rescatables, no de fondo, pero yo me quedaría, sí, quizá, con la parte donde coinciden casi todos los candidatos. Defender a México. Sí, no les va a alcanzar quizá ser honestos, ser duros, porque casi todos plantearon, yo voy a ser duro frente a Donald Trump, que fue el quinto invitado, ¿no? Sí, el quinto invitado, Donald Trump fue el tema. Yo voy a ser duro, ¿y cómo vas a ser duro? ¿Cómo vas a ser duro con Donald Trump? No hubo el cómo, insistimos en el cómo. Y eso es el gran ausente, ¿no?, de todas estas propuestas. Y es por eso que también se evadía, Daniel, cuando se le preguntaba adversario, contra adversario, estas preguntas, no tanto de los ciudadanos, que bien dicen, es quizá su primera vez, ¿no?, de también participar en este tipo de ejercicios. Pero sí las preguntas evadidas, ya sea con otro planteamiento, otro argumento, quizá nada más rosarle tantito a la respuesta, pero recurrir a la ocurrencia, el recurrir a lo que ya están acostumbrados a responder, cuando se les incomoda, o incluso ayer se le veía, ¿no?, a estos momentos chuscos que en algún momento provocó que las redes también le entraran a este debate. Sí, y es, digamos, por desgracia, porque en México y alrededor del mundo se vota en general por dos opciones, dos categorías. El voto retórico, que es el que usamos, que tú acabas ahorita de apuntar bien cuál es la mecánica, hay que usar memes, hay que usar la parte, digamos, más graciosa del mundo de la política, es el voto retórico, o sea, sentimientos, emociones, pasiones, que eso lo hace México y la gran mayoría de los países, de los 176 países que hacen elecciones, así votan. Muy poquitos países que llamamos las democracias consociativas, o sea, esos que tienen estadios de desarrollo más importantes en muchos indicadores de economía, sociedad y política, tampoco tengo aquí para decirlos, pero básicamente ellos sí votan por el voto por convicción, o sea, idea, razones, argumentos. Entonces, lo que nos queda es razonar por lo menos a los que asomarnos, yo no exijo bastante, pero sí por lo menos desde el punto de vista de medios, que veamos las plataformas electorales, por ejemplo, el gran tema de ayer fue el ángulo de la política externo mexicana en tres grandes rubros, la política económica, el canal de comercialización y el rubro de los grandes tratados, es decir, Donald Trump, es importante citarlo, es un instrumento, es otro indicador, porque él inauguró lo que algunos políticos lo llamamos una categoría más, ya terminamos la edad, así como la antigua, la media, la edad moderna, él inauguró con la llegada a la élite del poder, la categoría de la edad incierta en la historia mundial, o sea, que puede llegar cualquiera, y entonces él desplazó a todo eso que llaman el sistema Washington, la corte, los partidos, los actores, y puso a su familia, la consanguínea política, y eso es literal, los grandes negociadores de los tratados son su familia, digamos, su hija, su yerno, es el que tiene, digamos, la relación de puente con México. Entonces, lo que ahora estamos viendo con esta nueva categoría, es alguien que se ha apropiado del discurso y de la parte pragmática de realizarla. Esta, eso no lo han leído los candidatos presenciales, ninguno, porque esta es la relación más importante que tiene México alrededor del mundo, la relación con todavía el gigante. Sí. A pesar de, y lo vimos hace dos días cuando echó hacia atrás a Estados Unidos estos aranceles contra China, porque no es conveniente en este momento de esto que llamamos la edad incierta, entrar en un escenario de abierta confrontación. Y en ninguno de los candidatos yo he visto que estén viendo a esta relación de primer orden ponerle programa, línea política, ideología. Muchos se centraron en Estados Unidos, porque creo que el comercio exterior es más allá de la frontera norte, ¿no? ¿Qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con Asia? Por citar tan solo algunos. Pero yo insisto en esto, el salir con estas evasiones, el recurrir a lo que tienen y que lo que están acostumbrados y les vitorean sobre todo los seguidores, ¿no? Que sea así mi candidato, más allá de lo que me propone, eso es lo que a mí me gusta. Ahora, ¿sí les servirá? ¿Sí les llevará? Todavía en lo que resta son 41, 40 días los que restan del proceso para llegar a la urna. ¿Sí servirá, Daniel? Sobre todo, se le ve un poco, y eso lo digo a título personal, un tonto sobrado a Andrés Manuel, que dice, pues, dígame lo que quieran, yo les llevo más de 20 en todo esto, entonces hay peleas entre ustedes. Mira, yo creo que tendríamos que recordar que la diferencia entre Andrés Manuel y su más cercano competidor en cualquiera de las encuestas que pongas es menor a la cantidad de indecisos que las propias encuestas marcan, ¿no? Es decir, no hay nada escrito todavía, ¿no? Es cierto, Andrés Manuel tiene un voto muy fiel desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo mantiene, y es un voto que además se pronuncia desde antes, se canta desde antes, y es activo contra todo, ¿no? Ahora, recuerdo, apenas estuvo Bovero ahí en algún evento de la UNAM, y redefiní esta democracia moderna en todo el mundo como la democracia de la peor clase política, ¿no? De una clase política despreciable. Y el problema es ese, ¿no? Lo que estamos viendo es una clase política despreciable, porque yo estoy seguro de que lo que estamos diciendo nosotros lo saben, ¿no? Es decir, ellos saben que, con el perdón de Giovanni, pero yo insisto, no hay propuestas, lo que hay son ocurrencias, ¿no? Así, un esbozo de repente, ¿sí? Pero no hay una propuesta real, no hay un programa, digamos. Pero es estratégico, Daniel. Es estratégico. Sí, pero, sí, insisto, nos mereceríamos más, ¿no? Y, este, al no haber esto, o sea, ellos saben que nos están debiendo eso, saben que nos están debiendo muchas cosas, y en cambio nos ofrecen un espectáculo de Bodeville, un espectáculo de cuarta, en el que uno guarda su cartera, otro hace que se abracen, si uno saca un costal, ¿no? Que es el que, en el que le dieron las cosas a la señora, porque le robó el costal, que no manche. Sacan una revista editada. Sí, sacan una revista editada. Además, todos exhiben unos a otros con la misma revista, que no hay otras publicaciones en México. Oye, este, es decir, estamos viendo realmente la peor clase política de la que podamos tener memoria, ¿no? Pero además les vale, ¿no? Entonces, ahora el reto para los electores es decidir de entre toda esta basura, ¿no? Que vamos a seleccionar. Y desgraciadamente, creo yo que vamos a acabar otra vez votando por lo menos peor, ¿no? Este, y aquí, pues, me arriesgo a que me boicoteen así como a Eugenio Derbez, ¿no? Sí, este, porque fíjate, o sea, hasta eso llegamos, ¿no? Hasta eso hemos llegado, ¿no? Es decir, hemos llegado a posturas tan religiosas para defender a candidatos basura, ¿sí? Este, porque incluso lo podemos ver en la evolución de Andrés Manuel, ¿no? Es decir, el Andrés Manuel de hoy no es el Andrés Manuel de hace 12 años que sí traía un proyecto, que sí explicaba un proyecto y demás. Sí. Hoy, este, pues, es un gravocón de barrio, ¿no? Es un cuate que rescató de sí mismo de aquellos procesos anteriores el ponerle apodos a la gente, ¿no? Bueno, no, no perdió la oportunidad para hacerlo con Anaya, ¿no? Sí, por supuesto. Al referirse en una de esas preguntas precisamente que se le hacía, la evasión es, pues, además de guardar mi cartera, le pongo el nuevo y que fue el nuevo apodo con lo que hoy, bueno, desde la noche, las redes sociales, Giovanni, de inmediato, ¿no? Pero le dieron de todos lados, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, sí, Andrés Manuel López le dijo canallín, le dijo, este... Ricky Ricón, canallín, ¿no? Bueno, canalla, ¿no? Sí, Ricky Ricón. Lo dijo dos veces. Pero también, Anaya, ya muy hipócrita, tanto a Mídico como a Andrés Manuel, no se quedó atrás. El bronco les dijo, ratas. Entonces, pues, realmente también hubo, pues, insultos, ¿no? Sí. Rebasaron. Yo creo que cuando ya no hay argumentos... Eso es, la falta de argumentos. Y empiezan los insultos. Estamos perdiendo todos. Volvemos al punto. Es decir, nadie ganó ayer. Perdimos todos. Que es parte del espectáculo de la política, eso. Por eso yo decía, ¿no? Es desafortunadamente, ¿no? Y lo que parece más lamentable aquí, y lo decían hace un rato tanto Giovanni como Daniel, es que al final la política es un reflejo de la sociedad, ¿no? Sin demeritar la libertad de expresión que tienen las redes sociales y que tenemos y que debemos disfrutar en nuestro país. La gente se apasiona a tal grado de dejarse de hablar, de bloquearse de las redes, de insultarse a lo sumo, de perder amistades, ¿no? En medio de una contienda electoral que nos habla también del ánimo de un país. Lamentablemente, pues, la clase política no vino de otro país a intentar hacer propuestas, ¿no? Es parte de lo nuestro y eso es lo que hay. Entonces, habría que hacer un ejercicio de reflexión de cómo está el país, los problemas que socialmente se están enfrentando y ver hasta dónde también somos intolerantes, también somos excluyentes y también estamos dispuestos a etiquetarlo todo como sociedad mexicana. No puedo hablar por la mayoría, pero al hacer un ejercicio de revisión de redes, incluso estaban insultando a la conductora por su voz, ¿no? Comparándola con un personaje cómico. Y yo decía, ¿hasta dónde llegamos, no? Analí a los candidatos. Caray, la compañera me merece todo el respeto. Y todo eso distrajo precisamente a lo que ocurría, ¿no? Exactamente. En el debate. Vamos a ir a la pausa, colegas, si me lo permiten. Y quiero regresar porque la experiencia que tienen como catedráticos, ¿qué sienten los chavos, no? En el aura, no sé si el día de hoy fue tema, que creo que sí, obligado de abordarlo, cuando menos no como parte de la clase, pero sí en el pasillo de cómo lo vieron, qué escucharon, qué sintieron, qué subiste tú, qué escribí yo, o qué no dije finalmente. También creo que el silencio dice mucho. Y gracias a todos ustedes por seguirnos en esta mesa de análisis. Vamos a la pausa. Regresamos hoy con nuestros invitados hablando el día después del segundo debate de los candidatos a la presidencia de la República, donde los temas que esperábamos conocer un poco más de ellos sobre comercio exterior, inversión, seguridad fronteriza, combatir el crimen internacional, entre otros, pues fueron quizá nada más pincelazos. Y lo demás, lo que prevaleció fue lo que aquí nos ha dado materia para platicar con todos ustedes. Mensajes y estamos de vuelta. Mensajes y estamos de vuelta. En tiempo de elecciones, participar es mucho más que solamente ir a votar. Quienes salimos sorteados como funcionarios de casilla, tenemos un papel fundamental en el proceso electoral, contar y registrar absolutamente todos y cada uno de los votos. Si saliste sorteado como yo, capacítate y acude al simulacro para que el domingo primero de julio todo salga bien. Así garantizamos que la decisión de nuestros vecinos, amigos, familiares, se respete. Porque mi país me importa, estaré puntual en mi casilla. En el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, resolvemos los medios de impugnación bajo los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, máxima publicidad y paridad de género, para garantizar la transmisión pacífica de los poderes de elección popular y el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a elegir a sus gobernantes mediante comicios libres y auténticos contribuyendo a la paz social en el Estado de Morelos. Los medios públicos de Morelos, también por la web. Conoce los contenidos, información, producciones y programas en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión a través de nuestra señal en Internet. www.imryt.org Visítanos y participa www.imryt.org Instituto Morelense de Radio y Televisión ¡Que java de él! Bueno, continuamos en esta mesa de análisis que estamos transmitiendo a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Una mesa de análisis motivada el día después del segundo debate de los candidatos a la presidencia de la República, donde hemos conocido en las últimas horas una serie de reacciones a través de las redes sociales. Se habla que el debate no llegó a profundizar en lo que se debía, que se requieren estos análisis también profundizar un poco más que este tipo de ejercicios democráticos ocasiona que se dedique mucho tiempo a atacar en lugar de proponer detalladamente. José Luis Pecé, muchas gracias por tu comentario. También otros más, pues que ayer muchas de las preguntas, lo único que respondían era acabando con la corrupción, acabando con la corrupción, acabando con la corrupción, y así se le llevaron todo esto. Hablábamos, por supuesto, de los memes, y esto nos lleva a nosotros a analizarlo a través de nuestros invitados que nos han aceptado venir a platicar. Antes déjenme hacer un paréntesis, y por supuesto estarán invitados, el próximo 24 de mayo, jueves, se estará transmitiendo a través de estas señales de los medios públicos, el debate de los candidatos a la gubernatura, este ejercicio que realiza la Coparmex en todo el país. Morelos fue uno de los estados electos, estaremos transmitiendo con ustedes íntegro lo que ocurra, es una organización de la Coparmex, no lo está organizando el instituto, tan solo estaremos transmitiendo esta señal, y al término de este debate de los candidatos a la gubernatura, se estará desarrollando, sí, un post-debate en un área distinta a donde se estará realizando este debate, y ya con invitados del Instituto Morelense de Radio y Televisión al término de esto el próximo 24 de mayo, que es jueves, si no mal estoy, así de que le invitamos, le estaremos recordando a través de nuestras redes sociales. Lili Zámano, tocabas pues, antes de ir a la pausa, esto que ha dejado este segundo debate, y que yo preguntaba, los estudiantes, los jóvenes, no tan solo los que están en el aula, pero los que, nosotros llegamos a tener contacto en la calle, en el trajín cotidiano, ¿no?, de la reporteada y demás, con nuestros hijos, a quienes los tienen, con nuestros sobrinos, vecinos, tú que tienes el contacto diario, creo yo, con los chavos, ¿qué dicen al respecto? Mucha decepción, también, pareciera que de repente creemos que los jóvenes son ajenos a la política, y yo afortunadamente he visto jóvenes apasionados en política, de hecho, en la institución donde imparto clases, hubo la oportunidad de que se presentaran ya los candidatos al gobierno del Estado, y fue toda una revolución, escuchar a los jóvenes comentando lo que decían, ¿en la Universidad Internacional? Sí, en la Universidad Internacional, después de lo que decían los candidatos, pues era impresionante, y están muy al pendiente de estos debates, los comentan más que el partido de fútbol, debo decirlo, ganó la charla post-debate a la charla de los equipos, no sé si porque no son equipos tan arraigados, pero al final de cuentas eso da mucho gusto, ver que no son ajenos, que sí están participando y están interesados, lo que a veces me preocupa, es que son muy directos al decir, ¿y tú por quién votarías? Yo debo reconocer, como ya lo hizo Daniel en esta mesa, que sigo siendo de ese gran porcentaje de los indecisos, y bueno, lo dejo claro ante ellos, ustedes tienen que analizar la mejor propuesta y tomar decisiones, tomen en cuenta que es un sexenio, que hay también instituciones, y que hay cosas que puedan regular a un presidente, entendamos así, y prospectemos así, pero da muchísimo gusto ver a los jóvenes interesados, quizá también por este recurso de participación, y la apertura que tiene el internet, es un oasis de fuga social, donde la gente puede decir cualquier cosa, y puede burlarse de prácticamente todo, y es lo que te decía, ese ejercicio al final te demuestra que tenemos una sociedad, sí con interés en la política, pero también con interés en descalificar, y a veces en hacer análisis muy a la ligera, sin profundizar, y muchos de ellos también lamentablemente muy apasionados, muy fanatizados, ya algunos también definidos su voto, más que definido, y decididos a ir contra todo para defender a aquella persona a la cual van a elegir como presidente. ¿Qué son los riesgos, que ocasiona un discurso incendiario, un llamamiento a defender, aunque no esté yo convencido, pero de tener todo esto, así cuando menos se lee o se palpa en redes, pero también en esos grandes mítines a los que están acostumbrados algunos de los candidatos, pero yo insisto en lo de, de qué manera en estos formatos que realiza el INE, los moderadores tienen que ser esto y no los protagonistas, por algún momento se vio que ellos eran los que jalaban el reflector, eran los que en realidad eran los que había que ponerle la atención. Giovanni, yo te preguntaría, ¿era así correcta esa actuación de los moderadores? No, pues ellos están haciendo su trabajo, finalmente es un trabajo. Me parece que ellos fueron los que escogieron las preguntas del público, quizá trataron de replantearlas, quizá trataron de, de debatir un tanto con los, con los, con los candidatos, no debatir, sino provocarlos. Quizá ellos percibieron lo que todos estábamos percibiendo, que faltaba algo, ¿no? Pero, en algunos casos, y pues es muy, muy, muy entendible, la sociedad consideraba que quienes habían ganado el debate, que a lo mejor pudo ser León Krause o Yuridia Sierra, ¿no? Pero, en realidad, pues ellos hacían su trabajo, pues un comunicador es eso, un periodista es eso, tiene que cuestionar. Pero bueno, en este, en ese, en ese instante, yo no sé si era parte del formato que ellos pudieran, no sé si detrás de, si se les permitía haber, haber rebasado esa barrera de solamente plantear la pregunta y quedarse callados, ¿no? Porque sí había un momento en que eran incisivos y quizá, en algunos casos, funcionó. Y que de alguna manera eso dio también el contexto, el entendimiento, ¿no? Sí. A ver, yo le pregunté esto, pero respóndamelo de manera muy objetiva, y hablando de objetividad, no sé si cabía la objetividad en un debate, pero era, era espacio para esto. De hecho, José Antonio, a mí tiene mucho que agradecerle a Krause, ¿no? O sea, este, por primera vez se vio como un tipo con autoridad, este, cuando se le enfrenta y le dice, no, espérame tú, este, ¿sí? Sí, por primera vez dijo, no, oye, mira, este cuate sí tiene carácter, sí, este, ahora habrá que ver si no se excedieron, que finalmente es lo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho, ¿no? Si vemos que un entrevistado no nos está contestando, pues, repreguntamos y repreguntamos y repreguntamos hasta que contesta, ¿no? Sí. A lo mejor hubo esa confusión, ¿no? O sea, les ganó el reportero que todos llevamos dentro. Sí, 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 lo que observó. Y se perdió su espacio este de moderación. Ahora, este, yo insisto, o sea, el problema es que el formato está hecho para campañas mejor comunicadas de las que hemos tenido, ¿no? Y no tenemos en este momento una comunicación adecuada realmente de propuestas, de temas para debatir. Y entonces, ¿a qué llegamos? A que cada una de las preguntas de los moderadores quedaba así medio resuelta. Este, después, obviamente con un muy buen entrenamiento que hay que reconocerles, todos tienen muy buen entrenamiento en comunicación política, los cuatro candidatos, este, cuando veían que había algo que los comprometía, iban a su lugar seguro, como todos sabemos que se debe hacer, ¿no? Sí, voy a mi lugar seguro, uso mis frases fuerza y me salgo del problema, ¿no? Este, y eso, pues, también lo sabemos como, como reporteros, pues a todos nos molesta mucho, ¿no? Sí. Nos damos cuenta de cuando lo hacen, y nos molesta mucho, y entonces, pues, con todo sobre ellos. Ahora, otro detalle es que estamos convirtiendo a las audiencias, con este tipo de, de malos ejercicios, o de caricaturas de ejercicios, estamos convirtiendo a las audiencias en esta especie de monstruo, ¿no? No voy a usar el término tiburón, porque los ecologistas me asesinan, sí, pero en esta especie de monstruo que cuando huele sangre, pues, pide más y más, hasta que acaba con la víctima, ¿no? Este, estamos llegando a ese nivel, ¿no? O sea, lo que, este, bien decía Lili, este, lo que está pasando con, con las audiencias, es que no quieren que su candidato gane, quieren que se aniquile a los otros, ¿no? Y eso es muy grave, ¿no? Ser contundentes. Sí, sobre todo porque, mira, alguna vez me decía alguien, oye, este, y estás preocupado por el primero de julio, no, siempre nos preocupa el 2 de julio, ¿no? ¿El día después? Sí, o sea, ¿cómo le hacemos para, como periodistas, para explicar lo que pasa? Exacto. Yo creo que es de todos los días, ¿no? ¿Cómo le hacemos para, para poder desmenuzar lo que ocurrió? Especialmente. Sobre todo eso, Daniel, lo que decía Lili, la polarización de las audiencias, pero también los medios contribuyen mucho en eso, a desinformar, y de repente, pues, mucha gente se, 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 se va, ¿no? Con esa información, de repente vemos información, las fake news, vemos los memes, y la gente lo da como un hecho. Entonces, también tenemos mucha responsabilidad como medios. Sí. Los moderadores, correctamente, ¿actualmente actúan de manera correcta en lo político? Yo creo que el principal problema, que en mi concepto tuvieron, fue ese de desaprovechar las preguntas, de ser tan reiterativos en ellas, y no utilizar adecuadamente las temáticas. Más allá de los estilos y los instrumentos, esa parte no, digamos, no me pelearía yo con esos instrumentos. Yo más bien veo, que como una forma de, yendo un poco más allá, a la conclusión de ese ejercicio de ayer, porque también tienen un impacto, desde el punto de vista de cómo se miden, estos ejercicios que son las encuestas. Y hay que insistir en ese punto, porque ninguna encuesta en los 176 países, que practican las democracias modernas, son predictivas. Todas son indicadores. Por eso existen varios agregadores, en Estados Unidos el 538, aquí en México se usa mucho, entre otros el de oráculos, y puedo seguir. Pero son justamente probabilidades, incluso los políticos también trabajamos con probabilidades, son escenarios, porque todo el tiempo se están moviendo y cambian. De hecho, si seguimos por el camino en que hemos, llevamos el siglo XX hasta nuestros días, no hemos evolucionado, ni electoral, ni jurídica, ni políticamente, hemos dado vueltas a la glorieta. O sea, hemos invertido dinero, tiempo, inversiones, en una arquitectura, que llamará, Sartori, una reforma constitucional, por reforma constitucional, esto que llamaba, la ingeniería constitucional, comparada, y mucho dinero, es el único país del mundo, que tiene una arquitectura, de un edificio electoral, donde tiene más autoridades, electorales administrativas, judiciales, otra que persigue delitos, que es la FEPAD, alguien no sabe ni qué es eso, no importa. Pero, el punto aquí, es que todo eso no ha servido para nada, porque, la cultura política que subyace, es la del régimen político del PRI. Entonces, el PRI tiene tres candidatos, tiene uno nacionalista, tiene dos de la corriente, si quieren llamar, monetarista, neoliberal, tecnocrática, a Naya Mido, a Naya el que más les guste, entonces, el que gana, pues es el régimen político del PRI, porque es lo que hay, para votar, que es una evocación, tremenda, porque, es una manera de evocar, un aforismo, atribuido, al Nobel de Economía, este Stiglitz, que por, que por qué votamos, a nuestros verdugos, que además, atribuida, él está bien, pero en realidad, bien es una, es una, cita textual, del discurso, de la servidumbre voluntaria, de ese fantástico francés, que se tiende la Boets, y dice, ¿por qué las víctimas, votan a sus verdugos? Bueno, es parte, ¿no? Un minuto para, conclusiones, Daniel Martínez Castellano. Bueno, creo que, tendríamos que repensar, este, como electores, nuestro nivel de exigencia, ¿no? Este, creo que, pues digo, está divertido ver el debate, en domingo, en la noche, que además, hay pocas cosas, en la tele, ¿no? Usted, quienes no tienen Netflix, pues, eso es lo que te iba a decir, pero me lo ganasen. Sí, tendríamos que pensar, nuestro nivel de exigencia, el INE, creo yo, que también tendría que, que instrumentar, pues, por lo menos, una serie de reglas básicas, ¿no? No sé, yo ayer jugaba en el Facebook, a decir, bueno, ¿qué pasa si Anaya miente, y López Obrador miente, se anula, este, hay penaltis, se repite el debate, este, no sé, algo tendríamos que hacer, para, este, para evitar la, la mentira, y para motivar mejor las propuestas, ¿no? El INE hoy presentó, por cierto, una, este, una herramienta para difundir las propuestas electorales, que me parece que es, este, bastante, digna de aplauso, ¿no? Habrá que ver, que tanta gente la consulta, porque luego también son, unos verdaderos podrios, ¿no? Entonces, este, si necesitamos, este, ser como ciudadanos más exigentes, ¿por qué digo nosotros? Porque siempre, además, siempre decimos, es que los políticos tienen, y la verdad es que ya vimos, que por más que decimos, que los políticos tienen que hacer esto, o esto, otro, no lo van a hacer, ¿no? Es decir, necesitamos nosotros cambiar, y nosotros empezar a ser, electores más exigentes. ¿No? Lili Zámano. Sí, sin duda, recae en nosotros, la responsabilidad, de pedir más, en no conformarnos, y lamentablemente, no caer en el juego de la polarización, permitir sentarnos en una mesa, y hablar de nuestra preferencia electoral, sin necesidad de que esto termine, en un conflicto verdadero, entre familias, amigos, lo que debemos de motivar todos, y generar todos, es que se participe, y yo lo he dicho muchas veces, en el micrófono de Radio Fórmula, si sigue ganando un candidato, con el mínimo porcentaje de voto, perdemos todos, ¿no? ¿Qué pasa con los que no votan? ¿Qué pasa con los que deciden cruzarse de brazos? Y conformarse con el decir, todos son iguales, ¿no? ¿Qué pides tú? ¿Qué exiges tú? Y evitar la polarización, sería mi conclusión, previo al proceso electoral, del próximo 1 de julio. Giovanni Barrios. Yo creo que, como ciudadanos, tenemos que luchar por una verdadera democracia, la democracia se tiene que entender, en dos vertientes, en la igualdad, y en la libertad, en lo que estamos viendo ahora, y lo que estamos viviendo ahora, no hay igualdad, tampoco tenemos la libertad, por eso como ciudadanos, considero que tendríamos que buscar, algo más de lo que estamos viviendo, ya en todos estos procesos electorales, todos estos años, vendrá el 1 de julio, estas son las reglas, habrá que decidir muy bien, y pensar el voto, por esta ocasión, pero para lo que viene, sí tendríamos que luchar, por una verdadera democracia. Daniel Adame, por favor. Yo creo que, cerraría muy breve, con la idea de, del 18, digamos, llevamos 18 años, los últimos tres presidentes, están compitiendo para ver, no queda claro, quién es el peor, entre los tres, del 2000 para acá, porque, tiene razón Juan Lins, ese fantástico, politólogo español, donde dice, los presidencialismos, eso generan, la sensación de un ganador único, si tenemos presidentes del 27, del 26%, ahora mismo, lo que se prevé es eso, que alguien con 25% puede ser el presidente, en un esquema, dice Lins, se puede, es el ganador único, y es verdad, porque, así es, si seguimos por esa fórmula, lo que tendremos, es la evocación de Tien de la Huetzi, del siglo XVI, ¿por qué las víctimas votan a sus verdugos? Por dos razones, porque hay rutina, y porque les interiorizan, que es sí o sí, no hay alternativa, o sea, más neoliberalismo, es un esquema, el que vivimos ahora, el modelo económico, que es lo que está en cuestión ahora mismo, López Obrador busca regresar a la estabilización del desarrollo, lo ha dicho, y la otra postura es, el capitalismo, o sea, la fórmula actual, de seguir fracasando hacia adelante, que es lo que es el capitalismo, muy bien, porque fracasa hacia adelante, porque siempre las fórmulas siguen siendo las mismas, más inversión extranjera, más tratado de comercio, siempre va hacia adelante, a pesar de que las fórmulas, no garanticen el desarrollo de las naciones. Gracias Daniel, un placer, muchas gracias, al contrario, Giovanni, muchas gracias, Daniel, gracias, y sobre todo a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por atender esta convocatoria, del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en esta mesa de análisis, a propósito del segundo debate, de los candidatos a la presidencia de la república, seguramente habrá más de esto, en los medios públicos de Morelos, y le recuerdo que el próximo 24 de mayo, estaremos transmitiendo el debate de los candidatos, a la gubernatura del estado, este ejercicio que está realizando, convocando la Coparmex en todo el país, y le estaremos informando a través de nuestras redes sociales. Muy buenas noches, yo soy Guillermo Correa, y hasta la próxima. Hasta la próxima.